que está ahí ya apostado, así de un ratito es Federico Gularte. Fede, ¿cómo estás? Juan, Anico, te saludan. Buenas tardes, gracias por el tiempo. Hola chicos, buenos días para ustedes. Buen mediodía ya para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno, muy bien. Contame un poco, amigo, cómo se vive estos primeros momentos desde que se conoció la información hasta ahora, ¿no? Porque sabemos que tuvo la ambulancia, que habría estado descompuesto el exgobernador, seguramente por la noticia, ¿no? Y ahí estamos viendo el video que hiciste de cuando salía de su casa. Sí, bueno, una noticia que sacudió al ámbito político de la ciudad de Concordia y de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y que seguramente también escalará a nivel nacional con esta orden de detención y de traslado por parte del exgobernador e intendente del pueblo de General Campos, como mencionábamos, acudió a la ciudad de Concordia. Estuvimos hasta hace algunos minutos en la puerta de la casa de Sergio Uribarri, en calle Néstor Garat, al 300, donde, bueno, sí, como anticipabas vos, Nicolás, hubo una ambulancia de un servicio de emergencias privado de nuestra ciudad, donde en horas tempranas, ya mediada la mañana, cerca de las 9, 10 aproximadamente, dos autos particulares, una de marca Volkswagen y otra de marca Peugeot, ingresaron al interior de la casa de Sergio Uribarri, según la información, que nos brindaron algunos testigos que también ingresaron a la casa de Uribarri, serían por parte del área de investigaciones de la policía de Entre Ríos. Y, bueno, ya cercano al mediodía, a las 12 aproximadamente, estos dos vehículos se retiraban de la casa de Uribarri, con el propio exgobernador de la provincia en el interior, siendo trasladado hacia la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. Bueno, como también anticipabas vos, Aguilera ya se encuentra en la unidad penal número 1 de Paraná, en la cárcel de la capital entrerriana, a la espera, lógicamente, del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Uribarri. Federico, ¿cómo estás? Juana, te saludo. Esto ya se lo esperaban, ¿cómo se enteraron ustedes? Y qué es lo que se comenta también en las calles, ya lo decías, ¿no?, que Concordia quedó en sorpresa. Juana, ¿cómo te vas? Un gusto. Bien, bueno, la ciudad, la verdad que uno estuvo durante toda, prácticamente toda la mañana, así en la cuadra de Sergio Uribarri, y lo que nos llamó poderosamente la atención era la tranquilidad del barrio, de la cuadra, porque prácticamente era como una mañana normal, ¿sí? No había móviles de la policía de Entre Ríos, no había otro tipo de vehículo que llame la atención, solamente la seguridad privada que tiene Uribarri en la esquina de su vivienda, que estaba apostado allí, pero luego otros vehículos que llaman la atención, como recién mencionaba, de la policía de Entre Ríos, no había. Sí, estos dos vehículos, como anticipábamos recién, ingresaron al interior de la misma, y se retiraron con posterioridad en horas cercanas al mediodía, cerca de las 12, 12 y cuarto aproximadamente. El barrio, muy tranquilo, la gente de investigación personal, de investigaciones de la policía de Entre Ríos, tomó a dos personas como testigo, nosotros nos acercamos para consultarles si el propio Uribarri estaba en el interior de la misma, nos confirmaron que sí, pero no nos brindaron mayores detalles, lógicamente, porque son testigos, y porque, bueno, es una investigación que tiene la propia justicia entrerriana, ¿no? Dos preguntas, vos decías, el barrio tranquilo, es un barrio privado, y la segunda, ¿se lo veía a Uribarri en las calles de Concordia o ya no? Bueno, empiezo por esta última, Nico, no, no se lo veía a Uribarri por las calles de Concordia, recuerdo la última vez que tuvo una visión en público hacia toda la ciudadanía, fue en las elecciones del 2023, el año pasado, antes de las PASO, Sergio Uribarri tuvo una fundación que se llamaba la Fundación ACE o ICE, no recuerdo bien puntualmente ahora, y tuvo espectáculos, tuvo actos, lógicamente políticos, en lo que es el predio de la ex Estación Norte de Concordia, y fue la última vez que hubo una imagen pública de Sergio Uribarri, junto con su hijo Mauro Uribarri también, y respondiendo a la primera pregunta, no, no es una vivienda que se encuentre en un barrio privado, es un barrio normal de la ciudad de Concordia, puntualmente el barrio La Madrid, a escasas cuadras de la terminal de ómnibus de Concordia, a lo que hacía referencia de que tenía su seguridad privada, hay cerca de todos los días, ¿no?, dos o tres autos de civil, que uno sabe, ¿no?, aquí en una ciudad nos conocemos prácticamente todos con todos, y saben que esos autos que están en el mismo lugar hace varios años, son de la seguridad privada del propio Uribarri, y bueno, eran los únicos que estaban por allí a la hora de la detención del ex gobernador. Hablando de su cuñado, quien también está justamente condenado a la causa, ¿se sabía si lo visitaba seguido allí en su vivienda? Sinceramente desconozco, Juana, esta situación, lógicamente uno por ahí entiende de que al ser familiares directos, alguna comunicación tendrían, ¿no?, pero sobre la visita de este último para con Sergio Uribarri, sinceramente no sabría qué responder. Bien, Fede, la última, agradeciéndote el tiempo, la predisposición, sé que obviamente sos uno de los pocos periodistas que está ahí en el lugar, por eso varios medios colegas quieren tu palabra también, y se sabe poco hasta el momento. Lo último que quiero preguntarte es que si el Partido Justicialista de Concordia o alguien cercano, por ejemplo la familia Cresto, se ha expresado ya en redes sociales o con un comunicado. Hasta el momento no, estamos lógicamente a la espera por parte del Partido Justicialista de nuestra ciudad, hasta el momento no hemos visto nada en redes sociales, a los medios de comunicación tampoco nos ha llegado, desconozco si desde el PJ entrerriano, desde el Partido Justicialista de la provincia, han emitido uno en estos minutos que estamos en comunicación, y bueno, siendo puntual a tu pregunta, desde la familia Cresto hasta el momento tampoco, no sé si van a emitir algún comunicado, pero yo creo que esto excede un poco más a una familia en puntual, que tiene que ver justamente respondiendo a tu pregunta con la familia Cresto, yo creo que esto incumbe y tiene que ver al Partido Justicialista en general, porque uno de sus últimos gobernadores aquí en la provincia de Entre Ríos está siendo trasladado a la unidad penal de Paraná, ¿no? Bien, Fede, bueno, gracias, confirmar solamente por último, como decías recientemente, viene de viaje, está siendo trasladado desde Concordia hacia la ciudad de Paraná, a Urribarri. Por lo que tenemos entendido, sí, Nicolás, los autos salieron hace algunos minutos de la vivienda de Sergio Urribarri, uno hace entender que camino hacia la capital de la provincia de Entre Ríos. Amigo, gracias por el tiempo y la predisposición, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Federico Gularte, periodista de la ciudad de Concordia, colega que siempre nos trae las informaciones de allí.